El lujoso transatlántico Queen Mary zarpó por vez primera el veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y seis. Sin embargo, el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete abandonó el mar y atracó para siempre en Long Beach, California, donde permanece hasta el día de hoy. El ocho de mayo de mil novecientos setenta y uno, el barco abrió sus puertas como hotel flotante, un lugar en el que, por lo visto, no es tan fácil pasar la noche. Desde que inició actividades como lugar de alojamiento, el Queen Mary no dejó de acumular reportes de sucesos extraños. Uno de los primeros casos tiene lugar en la puerta número trece de la sala de máquinas. Al parecer, tiempo atrás, un hombre llamado John Bedard tuvo un accidente fatal durante labores de mantenimiento. Unas puertas se cerraron de golpe, aplastándolo y matándolo en el acto. Y según varios testimonios, la figura de un hombre joven con barba, vestido de uniforme de trabajo azul, camina por el pasillo de esta sala, dirigiéndose para desaparecer, frente a la puerta número trece. Otra de las zonas malditas es la piscina de primera clase. Este lugar está restringido y solo permite acceso durante visitas guiadas. Muchos testigos afirman haber visto personas en traje de baño antiguo, caminando por el borde de la piscina. Huellas húmedas en el suelo, o incluso estelas de movimiento en el agua de la alberca. Otros reconocen haber escuchado el chapoteo del agua, como si alguien hubiera nadado, pero sin que nadie esté metido en el agua. Sin embargo, el lugar más terrorífico del Queen Mary es sin duda, el camarote P340. En esta época, como hotel flotante, es la habitación menos alquilada. Según cuentan las historias, el camarote P340 fue escenario del asesinato de una pequeña de ocho años, y es el punto en donde se presentan más fenómenos extraños. Tan extraños, como la aparición de una pequeña niña fantasma, que pide que la tomen de la mano, y que caminen con ella. En total, se cuentan más de cincuenta espectros, vagando por los pasillos del Queen Mary, y se sabe que varias personas han perdido la vida ahí, durante más de ochenta años, que tiene el viejo barco. Actualmente, es su fama de barco encantado, la que atrae a la mayoría de sus huéspedes. Un hotel flotante, al que se puede ir para muchas cosas, excepto para dormir. Esto fue, los fantasmas del Queen Mary, por la Llorona Horror Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!